La Universidad Católica Las áreas de interés para la investigación son la memoria y la violencia en Chile, además del rol del arte y la cultura en la sociedad. Es el responsable de la editorial del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, donde ejerce la subdirección del organismo. Durante el 2013, este joven de actuales 27 años fue el coordinador del libro Las Voces de la Reconciliación, obra que reúne las reflexiones de 35 actores del mundo político, académico y social a 40 años del golpe de Estado en Chile. Este santiagino se define como un fanático de la lectura y acérrimo hincha cruzado, algo que destaca con orgullo. Desde su tribuna en IES cuestiona la llamada centro-derecha del país, un juicio que en este capítulo de Nuevas Voces analizaremos en profundidad con Joaquín Castillo. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Oye Joaquín, vamos a partir con una pregunta súper amplia, pero ¿en qué está la centro-derecha hoy día acá en nuestro país? ¿En qué están sus partidos? ¿En qué están los centros de estudios como IES, por ejemplo, que también están discutiendo ideas desde ese sector? ¿Qué está pasando en la centro-derecha acá en Chile hoy día a raíz, a nivel más subterráneo, digamos, y no lo que uno ve en el día a día en la política de la calle? Bueno, yo creo que hay mucha gente de centro-derecha que se sentiría un poco incómoda si esa pregunta se la hacen a IES. Porque el IES, como decíamos hace unos días en la segunda, no es del ADN de la derecha. Porque en el IES confluyen una serie de tradiciones que van desde los socialcristianos hasta los liberales, con los conservadores. Entonces, confluyen una serie de tradiciones que no son exclusivamente de derecha y eso le da una riqueza a nuestro debate y a nuestra posibilidad de mirar los problemas de la sociedad que es bien excepcional. Ese ADN también al que tú haces mención y que podría generar incomodidad está cambiando también, ¿no? Así es. Y eso es muy interesante para nosotros. Porque la derecha, respondiendo a tu pregunta, podríamos decir que está desorientada. El país está cambiando, tiene un gobierno que está muy mal evaluado, con muy bajos niveles en las encuestas. Pero que a pesar de eso ha logrado instalar su obra gruesa. La metáfora de la retroexcavadora parece que no era tan errada. Y la derecha, a pesar de eso, no ha logrado repuntar. Entonces, algo que mucha gente dice, que si baja la izquierda, sube la derecha, no ha resultado tan obvio. Y frente a ese escenario, la derecha está muy desorientada. Y lo que nosotros tenemos como diagnóstico en el IES es que el debate necesita más y mejores ideas. Necesita enfrentar los problemas de nuestro país de una manera más compleja, buscando tradiciones más antiguas. O sea, como revitalizando distintas soluciones a los problemas públicos que vayan más allá de las respuestas economicistas o individualistas que sirvieron durante 20 años. Cuando tú dices que se está quedando sin ideas, es decir, que las que tiene hoy día están anticuadas, digamos, y no son unos respetos suficientes, se quedó sin capacidad de reacción. Bueno, probablemente las ideas que sirvieron durante mucho tiempo, que trataban de hacer crecer al país, de poder abrirlo al escenario económico internacional, hoy día no son suficientes. Porque lo que no vio la derecha fue que esa agenda, que fue muy positiva, que permitió hacer crecer económicamente, que permitió que Chile se instalara como un actor importante dentro de la economía mundial, traía aparejados muchos problemas. Y traía aparejados problemas de descontento, problemas en educación, problemas que cuando el mercado se expande a esferas que son un poco más complejas, como por ejemplo el ámbito de la educación y el ámbito de la salud, había que ponerle otras barreras a esas respuestas económicas. Y hacer ajustes. Y hacer ajustes, pero la derecha se demoró en reaccionar, porque decían, no, no, si estamos bien y no nos necesitamos mover de estas respuestas económicas. Entonces, lo que evidenció por un lado el gobierno de Sebastián Piñera fue que la eficiencia y el discurso económico de crecimiento no era suficiente para solucionar estos problemas. Y las movilizaciones sociales que nosotros vimos en el 2011 fueron un reflejo de que la ciudadanía, como se dice hoy día, o que gran parte de la población estaba viendo otros problemas. Y ahí entonces nosotros es que queremos hincarle el diente para poder dar mejores respuestas. Porque las ideas que se necesitan son más complejas y exigen una serie de factores que van más allá de lo económico. Cuando uno, en todo caso, lee ciertos comentarios o escucha también comentarios respecto a lo que han hecho ustedes o a las ideas que ustedes proponen, yo me quedo con la idea como que ustedes están revolviendo un poco el gallinero dentro de la centro derecha también. Bien, ¿cuál es el rol que está cumpliendo el IES precisamente de esa parte, de la parte como intelectual, digamos, y de ese repensar a la derecha? Bueno, nosotros tenemos independencia de los partidos, lo que nos da libertad para poder abordar temas que usualmente no se abordan, como temas de historia de Chile, temas de derechos humanos y que generan cierta incomodidad. Pero no están en el día a día tampoco de los trámites legislativos. Y nosotros, nuestra investigación no está orientada a generar ideas para proyectos de ley, a generar proyectos de ley, a generar insumos para la discusión parlamentaria, sino que nosotros estamos pensando en las ideas que en 20 años más van a estar influyendo y van a ser importantes para el debate público. Por eso, a nosotros nos interesa repensar la ciudad. ¿Cómo nosotros vamos a pensar la descentralización del país en la toma de decisiones? ¿Cómo vamos a hacernos cargo de la historia de Chile y de ciertos problemas que siguen estando pendientes y sin resolverse, como la reconciliación nacional o los temas de judicialización de los derechos humanos? Todos esos problemas no son para proyectos de ley, sino que son a un plazo mucho mayor, que probablemente ninguno de los parlamentarios que está hoy día va a poder llevarlos a cabo, pero sí van a servir para las discusiones culturales de los medios de comunicación y cómo la gente va a entender el país en las próximas décadas. Pero ese mismo trabajo lo podría hacer, no sé, por ejemplo, libertad y desarrollo. Por ejemplo, ese trabajo así como con esa mirada de más largo plazo. Podría, digo. Pero ustedes, ¿qué es lo que le aportan a esa mirada desde su sector, digamos? ¿Cuál es el aire fresco que le traen a ese debate y a esa discusión? Lo que nosotros hemos desarrollado en términos más originales es revitalizar tradiciones que estaban dejadas de lado. Que nosotros no inventamos la rueda, pero sí tratamos de darle una perspectiva distinta. Por ejemplo, el tema de la subsidiariedad. El tema de la subsidiariedad es un tema típico de la derecha y todos podrían decir libertad y desarrollo, los centros de estudio de los partidos defienden la subsidiariedad y son los paladines de esa idea. Pero cuando nosotros fuimos a las bibliotecas, fuimos a los documentos que habían publicado esos centros de estudio para ver qué se había escrito sobre subsidiariedad, vimos que no se había escrito nada. Entonces, hace algo más de dos años pensamos, si es que la constitución deja de ser una constitución que promueve la vitalidad de los organismos intermedios y se deja la subsidiariedad de lado por la caricatura que se tiene de Jaime Guzmán y de los crímenes a los derechos humanos, eso va a ser una pérdida importante. Entonces, pensemos de nuevo la subsidiariedad. Invitamos gente a escribir y publicamos un libro en marzo del año pasado con respecto a la subsidiariedad, que a mucha gente no le gustó, dentro de la misma derecha, y hace poco vimos una respuesta a ese libro. Y nosotros no vemos eso como un enfrentamiento, sino que vemos eso como revitalizar un debate que es necesario. Pero es algo que le cuesta un poco a la centro derecha de Chile, ¿no? Sí, porque piensa que tener discusiones intelectuales es pelearse personalmente, pero eso no tiene ningún sentido. Lo que nosotros tratamos de hacer es discutir ideas, no discutir posiciones políticas. Y eso a veces hace que el día sea muy difícil de leer, porque nosotros decimos cosas incómodas, tratamos de volver sobre ideas que ya supuestamente estaban solucionadas, pero que necesitaban otra vuelta de tuerca, y eso genera incomodidad. Y dicen, entonces, ¿con quién están ustedes? ¿Por qué le están haciendo el juego a la izquierda? ¿Por qué le están haciendo el juego a los que tienen ideas distintas a nosotros? Y ahí nosotros tratamos de desmarcarnos del juego político. ¿Y por qué cree esto que pasa eso? Que en la respuesta de los dirigentes, de los partidos, de los propios partidos, digamos, a través de sus integrantes, es esa, de verlos a ustedes casi como el espía, más o menos, ¿no? Porque la derecha se acostumbró a no discutir. Y ahí el libro de Daniel Mansuy es muy elocuente en ese sentido. Y el título, tomado de una canción de Chuanquinilo, que no son precisamente cantantes de derecha, nos fuimos quedando en silencio. La derecha se parapetó en su 33, 35% y no fue a ganar las mayorías, entonces dejó de discutir políticamente. Y discutir políticamente no significa ganar una parlamentaria o ganar unas elecciones municipales, sino que significa discutir sobre cuáles son las prioridades de un país, cuáles son los cambios que vamos a instaurar para que el país pueda solucionar los problemas que viene arrastrando. Y solucionar los problemas o administrar los cambios no significa enfrentarse con las otras personas o con la gente que está más cercana a uno políticamente, sino que significa tratar de tener una respuesta conservadora, de decir, mejorar lo bueno y arreglarlo, mejorar lo malo y poder continuar con las cosas buenas. Aquí es una discusión que me da la impresión que en el otro lado, en la ex concertación o la nueva mayoría ahora, se da con un poco más de naturalidad ese debate, no sé, en algún momento fue los flagelantes, los autoflagelantes, digamos, en fin. O sea, probablemente durante los años 90, especialmente durante los años de dictadura, esa discusión estuvo muy viva, porque el socialismo tuvo que replantearse, el fracaso del socialismo o de la vida armada obligó a que el socialismo, que parte muy importante de la izquierda, tomara en cuenta la experiencia europea. Es decir, la izquierda va a tomar una vía democrática y pudieron enfrentarse a los 90 con otra perspectiva muy distinta. Y en los 90 también ese debate fue importante porque estuvieron en las universidades, estuvieron editoriales, estuvieron medios de comunicación donde se pudo dar esa discusión. Hoy día yo creo que siguen con el vuelo y siguen produciendo mucho, pero la discusión dentro de la izquierda no es demasiado estimulante. Y uno ve que parte de la ideología se toma cuotas importantes del poder y se ven respuestas como revolucionarias o radicalmente, o que quieren cambios demasiado radicales como las que están pasando hoy día. Sí, que son las que tensionan finalmente a la nueva mayoría también. Así es. Respecto, Joaquín, a lo que están haciendo ustedes y a las ideas que están proponiendo y a esa recepción precisamente de la que hablábamos de la clase política, ¿tú ves señales de cambio de que efectivamente hay un interés de parte de las clases dirigentes de los partidos políticos por sumarse al debate, digamos, y refrescarse? En parte de la clase política, sí. Uno ve que el debate que hubo dentro de Chile Vamos para poder hacer un documento que fuera más allá de las próximas elecciones y que pensara cuáles son las ideas que la derecha quiere defender en las próximas décadas fue muy dura y que había parte importante que se resistía a pensar en ideas que fueran pensadas a largo plazo. Pero, por otro lado, en el plano de los centros de estudio, en el plano de la discusión de ideas, uno ve una vitalidad importante, porque hay nuevas instituciones y nuevos liderazgos que vienen de la gente joven, no sé, uno ve a los republicanos, a los de construir sociedad, con los liderazgos que cada uno tiene y están moviendo, eso sí que está moviendo el gallinero, porque quieren disputar nuevos liderazgos y necesitan nuevas ideas. Y saben que con las ideas antiguas de puro economicismo o puro individualismo no va a ser suficiente. Y son esas nuevas ideas las que vamos a discutir luego de la pausa con Joaquín Castillo, aquí a Nueva Posa. Joaquín, nos quedamos con una idea pendiente, tenía que ver precisamente con estos nuevos principios como que está proponiendo estos nuevos centros de estudio, entre ellos el IES. No quiero hacer un decálogo aquí de lo que debería tener la nueva Centro de Derecho, Chile Vamos en particular, pero ¿cuáles crees tú que deberían ser esos principios renovadores para un proyecto político de largo plazo, no para la siguiente campaña? Yo creo que lo que debiera tomar como bandera de lucha la Centro de Derecho son dos principios fundamentales. El primero, como lo conversábamos antes, es el de la sociedad civil, que tiene que ver con la subsidiariedad, tiene que ver con los organismos intermedios, pero tiene que ver sobre todo con cómo nosotros vamos a darle oportunidades a los organismos intermedios, que son las familias, los clubes de fútbol, las municipalidades, los barrios, para que revitalicen sus propias comunidades. Porque cuando nosotros vemos que los individuos no encuentran sentido en sus propias comunidades y hay desafección con respecto a los políticos, ahí hay un problema de que la gente no encuentra sentido en ese tipo de intercambios y vemos ciudades que están llenas de proyectos inmobiliarios gigantescos, donde ya no hay barrios, donde es difícil encontrarse en una ciudad donde uno tiene que viajar dos horas para ir al trabajo, o donde uno tiene identidades locales que no se pueden desarrollar cabalmente porque no tenemos voces políticas en las regiones. Entonces, en ese sentido, hay que buscar respuestas estructurales, que yo no tengo, para desafiar a la sociedad civil a que se haga cargo de sus propias identidades. Eso se ha visto, ¿no? Ante esta desafección con la política, esta caída de ciertos liderazgos y el debilitamiento, ese espacio lo ha ido llenando algunos grupos de pobladores, algunos gremios, los mismos centros de estudiantes, digamos, en universidades y colegios, en fin. Así es, pero cuando uno ve los cambios que quiere hacer el gobierno en temas, por ejemplo, de educación, que atentan contra la libertad de proyectos educativos, que es algo que la derecha siempre ha tomado como bandera de lucha, la posibilidad de que uno tenga, o sea, que uno pueda instaurar un colegio, pero mucho más que un colegio, un proyecto educativo, un proyecto educativo que tenga que ver con las familias que lo componen, con los lugares en los cuales van a influir. Eso es mucho más importante que poder tener la libertad de instalar un colegio para poder dar educación a cierto grupo de familia. La sociedad civil tiene que hacerse cargo no solo de la posibilidad de hacer negocios, sino también de desarrollar identidades locales. Y la segunda idea que yo te quería decir es el desarrollo de un lenguaje propiamente político, de un lenguaje donde nosotros podamos estar hablando y sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué significa eso? Significa que no nos quedemos en lenguajes simplemente técnicos, donde nosotros digamos que la descentralización implica un PIB que se puede ocupar en las propias regiones, o donde los derechos sociales significan para un lado una cosa, para un lado otra cosa, y podamos compartir un lenguaje donde las diferencias puedan causarse y buscar soluciones compartidas y donde tengamos un lenguaje de nuestra historia que esté compartido. Por ejemplo, en Historia de Chile, el típico debate que se da con respecto al Museo de la Memoria significa que no tenemos un lenguaje político compartido. Y que cada vez que tratamos de decir qué es lo que pasó en nuestro país, nos agarramos a piedrazo. Desde ese punto de vista, también implica romper como cierto tabú respecto al rol del Estado versus el mercado, como salir del blanco y negro, ¿no? También es buscar como más horas grises entre medio. Bueno, de hecho, uno de los libros que nosotros publicamos en el IES hace un par de años, con respecto a la subsidiariedad, era subsidiariedad más allá del Estado y del mercado. Porque pensar la subsidiariedad implica pensar que la sociedad civil no es ni un anexo del Estado, donde el Estado puede controlarlo o puede ver cuál es la función que tiene que cumplir la sociedad civil. Y que tampoco es simplemente el mercado. Es decir, cuando uno tiene un colegio o cuando uno tiene cierta participación con su propio barrio, las intenciones que tiene la gente al reunirse alrededor de esas iniciativas no responden a la eficiencia. Y ahí la derecha entra en una especie de cortocircuito. Porque, ¿cómo...? Son esos los parámetros que tiene para medir, quizás. Ah, sí. Incluso hace algunos años uno veía un libro que veía por qué el matrimonio era más eficiente. Y uno cuando tiene ese tipo de estructuras no está buscando la eficiencia, sino que está buscando encontrar estructuras de sentido. Donde tenga un sentido pertenecer a una región, a un país, a una tradición intelectual, o a un grupo de coleccionistas de monedas. Porque ese tipo de cosas son las que dan sentido a través del tiempo. Porque nos permiten compartir una historia, nos permiten compartir un territorio que nos da sentido y que va marcando nuestra identidad. Oye, Joaquín, yendo un poco más al tema de contingencia, lo que está ocurriendo actualmente con los distintos proyectos que está llevando adelante el gobierno, me gustaría poner tu mirada, respecto al proyecto de la nueva mayoría, lo que se intentó hacer en este gobierno, o se está intentando hacer en este gobierno todavía, que le quedan dos años, con las grandes reformas que trajeron. ¿Cómo evaluan ustedes este proyecto, que como decía yo, propuso tres grandes pilares de reforma? Llegó con un 62% de los votos la presidenta Bachelet, con un alto apoyo al parecer, y eso se diluye rápidamente. ¿Cómo ven ustedes la ejecución y qué problemas quizás pueden haber detectado ustedes dentro de todo esto? Yo creo, en rasgos súper amplios, el problema que puede haber aquí de decir ¿por qué un gobierno que salió con una gran mayoría, de hecho su nombre trataba de apelar a esa mayoría que estaba incómoda con el curso que estaba tomando el país, está por el suelo? Y ahí lo que uno podría decir es que a los chilenos no les gusta la refundación, no les gusta que les cambien todo el escenario, y ahí hay un diagnóstico que está errado, porque si bien el país tiene problemas y efectivamente la carga de deuda que pueden tener las familias a la hora de educar a sus hijos en la universidad o a la hora de buscar un barrio en el cual vivir es enorme, la solución lo implica con una total refundación del país. Y ahí entonces nosotros vemos que el principal problema de la nueva mayoría es que erró los tiros y su contraparte no pudo decir nada, porque de hecho la concertación no tuvo ningún plan alternativo, y hoy día están todos corriendo en círculos porque no saben qué hacer, y en la derecha tampoco tienen un plan alternativo. Y hay que buscar un plan alternativo porque la refundación parece no ser el camino. Y aunque tú dices que parece no ser el camino, pero sigue adelante de todas maneras con la reforma y los procesos de cambio. Sí, hay muchos que dicen que esto es una nueva ideologización del debate, o que estamos en presencia de un populismo, y algunos ponen ahí en sus libros a Hugo Chávez, Fidel Castro, Cristina Kirchner y Michelle Bachelet en el mismo plano, pero yo creo que los tiros no van por ese lado, sino que simplemente la gente quiere soluciones a sus problemas, quiere participar en esas soluciones a sus problemas, pero eso no implica que vengan desde el Estado y que le digan que ya no va a tributar de la misma manera, que ya no va a educar a sus hijos de la misma manera, y que le van a cambiar toda la manera como entendían el mundo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que buscar son soluciones más coherentes con los problemas que nosotros tenemos, y que eso implica revitalizar la sociedad civil. Eso significa que no existe el derrumbe del modelo como se planteó, que fue como la base y el sustento del diagnóstico que hizo la nueva mayoría, ¿no? Así es, no implica que el modelo económico se haya derrumbado, pero tampoco implica que porque el Costanera Center está lleno de gente, el modelo no tenga ninguna contradicción, sino que la gente quiere poder comprar, quiere poder estar yendo al mall, pero al mismo tiempo quiere más derechos y quiere más garantías para poder surgir y no caer en la línea de la pobreza en la próxima generación. Entonces, lo que se necesita es hacerse cargo de eso que aparentemente son contradicciones, y que uno los ve y dice, esto no tiene sentido. Si la gente me dice, por acá en las marchas, en la Alameda, dicen que ya no queremos más mercado, pero al mismo tiempo participan del mercado. Hacerse cargo de eso implica respuestas mucho más densas. Joaquín Castillo, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile. Joaquín Castillo, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile.